Esto demuestra que se quiere beneficiar y es más, nos cuartan el derecho que nosotros tenemos a investigar. Después de que un juez ordenara la reclusión del segundo implicado en el caso Las Londras y anular el delito de homicidio en favor del acusado por considerar que este no atentó contra policías, civiles y periodistas, la defensa de los comunicadores anuncia que apelará al fallo judicial. Y consideramos que esto es un delito de tentativa de asesinato porque ha habido la respectiva premeditación, la organización para emboscar a los periodistas. Y aunque Paulino Camacho Bebia asegura que la lucha aún no ha terminado, los periodistas de Santa Cruz aseguran que no cesarán hasta que todos los responsables rindan cuentas ante la justicia y se respete el derecho a la libre expresión. Decirle solamente que la lucha que se empezó se va a terminar. Por su lado, parlamentarios de oposición atribuyen el favorecimiento de la justicia a la injerencia política, que podría dejar este caso sin resolver, toda vez que a tres meses del cometido solo existen dos aprendidos. Está claro de que existe mucho influjo político, porque en los casos donde están participando sus puestos acólitos, al más, están siendo beneficiados con una justicia prácticamente al pedido de los actores. Es una vergüenza, pues, que después de 100 días recién hayan dos personas detenidas. Cuando esto ha puesto en riesgo la vida de los periodistas y de las personas que estaban en el lugar, obviamente hubo una tentativa de homicidio. Dentro del mismo proceso investigativo, la Fiscalía informó sobre la ejecución de cuatro órdenes de captura y el libramiento de otras 40 citaciones involucrados en el caso de torturas y secuestro de periodistas civiles y policías que el pasado 28 de noviembre de 2021 verificaban un conflicto de tierras. Más de 40 citaciones, hay más de cuatro órdenes de presión que se han girado y ya se están ejecutando de manera progresiva. Más de 40 citaciones, hay más de cuatro órdenes de presión que se han girado y ya se han girado y ya se han girado.